Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola crack sean bienvenidos al canal. La selección de México volvió a tropezar en las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar 2022. El trino pasó del empate sin goles con Costa Rica y, tras el duelo, el entrenador Gerardo Martino lamentó la poca productividad de su cuadro con la pelota y las malas decisiones. El seleccionador de Argentina y Paraguay también lamentó la falta de productividad de sus jugadores frente a la portería contraria. El entrenador admitió que el empate con Costa Rica obliga a México a jugarse su pase directo al Mundial de Qatar el 2 de febrero frente a Panamá. Aunque incluso una derrota nos mantenía, porque creo que lo crucial es lo del miércoles, pero sacar un empate en el Azteca ayuda por el punto, más allá de que Panamá haya ganado, y ayuda por todo lo que hay detrás de ese punto, o sea, por lo que significa empatar en el Azteca. Desde un punto de vista emocional, propio, emocional, hacia nosotros, Panamá tendrá que ir al Azteca. Un México también muy criticado, muy señalado, donde obviamente nos interesaría que gane México. Y lo digo así porque hay gente que está diciendo, pero da igual que gane Panamá, porque al final la diferencia entre Panamá y México es un punto. Pero seamos sinceros, es México. Bien o mal, es México. Y viendo el calendario, yo creo que México saldrá adelante y clasificará. Eso nos podría complicar muchísimo. Si pierde Panamá, nosotros ganamos en Jamaica, ya ahí sí quedan muy pocos puntos y las tres fechas de marzo para definir, para definir y para tratar de rescatar por menos el repechaje. Hay gente incluso que está hablando del cupo directo. ¿Es en serio? O sea, ¿en qué estamos? Yo creo que si se puede hacer algo es llegar al repechaje, que por ahora, ojo, sigue estando distante. Estamos a cuatro puntos de Panamá. Además de un partido, a cuatro puntos, del equipo que está en repechaje, a cinco puntos del que está en tercer lugar, que además es México. Entonces, eso está complicado. Así está la tabla. Lo de Canadá está en el Mundial. Estados Unidos, aunque tenga los mismos puntos que México, Estados Unidos va a estar en el Mundial. Lo de México es donde alguna gente está dudando y yo digo, va a estar en el Mundial. O sea, creo que no. Y Panamá y Costa Rica disputarán el repechaje. Creo que sí, Panamá y México se van a disputar el segundo y tercer partido. Además, Cristian, que México, los últimos dos partidos son contra Honduras y contra la selección de El Salvador. Exactamente. Que son contra las elecciones. Por eso digo, Panamá y México. Para marzo, nosotros recibimos a Canadá. Esa es la jornada de este miércoles. Para marzo, nosotros recibimos a Canadá, vamos a El Salvador y recibimos a Estados Unidos. Que en esas mismas fechas, Cristian, Panamá recibe a Honduras, luego Panamá tiene que ir a Estados Unidos y sierra Panamá como local ante la selección de Canadá. Yo digo que está muy similar lo de Costa Rica y Panamá en el sierra. En definitiva son posiciones. El orden de los pantones no altera el producto. El tema es nosotros. Si nosotros ganamos el miércoles ante Javáica, yo creo que habrá un envión anímico importante de cara a marzo. Y que lo aprieta Panamá más de la cuenta. Y donde, sí. Dependiendo de lo que pase con Panamá y México. No se prepara para una batalla. No es lo mismo lo que haga el otro. No es lo mismo. Por ejemplo, si fuéramos de los jugadores, el cuerpo técnico. Normalmente en el cuerpo técnico siempre hay uno que lo tenés pudurando para hacer algo. Y ese tipo es el que va a estar con la radio en la oreja viendo cómo sale Panamá, cómo sale Costa Rica en Jamaica. Y en algún momento el acción del campo se va a acercar a Crinton Cérese. Sí, pero a Godoy le preguntaron aquí cuando terminó el partido contra Costa Rica que ellos perdieron. Me parece que eso es. Incluso Panamá, que hemos hablado si se puede caer o no. Ayer tuvo una circunstancia muy compleja. Empieza perdiendo un penal súper mal lanzado por Davis. Y al final se reveló. De hecho, José Eduardo, yo siento que Panamá después de la ruta contra Costa Rica están embutados. Porque falla en el penal. Tuvieron muchas ocasiones Y cuando cae Hasta que cayó el autogol De la selección de Jamaica Y yo dije Les va a pasar Igual que contra Costa Rica Yo creo que también Voy a poner una analogía O voy a compararlo con Chile y Argentina Chile estaba jugando con la presión misma De jugar lo que tenía que jugar Y Argentina le jugó muy tranquilo en ese caso Si vos le ganas a Jamaica Costa Rica le gana a Jamaica Panamá entra Por más que vos no creas Mental pacificó a Canadá Sí, porque la bestia negra Históricamente La bestia negra para ir a los mundiales siempre ha sido México ¿Verdad? Y el 90 se vuelve a repetir el 90 Tino Letieri No sé si lo recuerdas ¿Qué se llama eso? El trabajo del cuerpo técnico El trabajo del cuerpo técnico Que tiene es maravilloso Si vos ves quién juega Juega el nombre Que juegue, juegue igual O sea, hace pieza por pieza Hay una estructura Hay una estructura ahí Y además tiene muy claro el rollo Por ejemplo, ayer Piquetor, viendo esta foto Creo que este fue el partido Donde Canadá debuta En el mundial de México 86 Exacto ¿Sabe contra quién jugó? Contra Francia ¿Sabe cómo jugó el partido? Francia 1 Canadá 0 Gol de Jean-Pierre Papin ¿Sabe qué hora de hacer gol de Jean-Pierre Papin? A los 87 minutos 80 y pico ¿Qué hora era Mapin, verdad? Jean-Pierre Papin Ahí está Ahí está Y trae eso Que ven ese equipo La Papin y había otro más La francesa que no es muy buena Pero bueno Regresan y será otra Canadá Que además Hay que recordar que el siguiente mundial México, Estados Unidos, Canadá Para ellos es fundamental A los tres está Christian Christian Y es que para eso iba Tanto Más que todo Estados Unidos Pero la selección de Canadá Estaban haciendo proyecciones Para que la copa Que era en su casa Tuviera una destacada participación ¿Por qué? Porque se hablaba De que la copa Esta que viene En Qatar 2022 Debe ser el fogueo Para que esas selecciones Den un paso adelante Y que para el 2026 Que tienen el mundial en casa Sean protagonistas Porque eso es lo que buscan Estas selecciones Ser protagonistas A nivel mundial Porque generalmente La selección de Coca-Cola Que han adoptado Lo de Canadá Eso es Y creo que ellos ponen En un lugar distinto Hoy vos miras Cualquier selección Y te toca En el bolillero Canadá Y decir Pero lo de Canadá Antes decía Bueno, me tocó Canadá Lo de Canadá Ahora te ponía a pensar Porque ya tenés jugadores Que juegan en la bunda de liga Tenés jugadores Que juegan en liga extranjera Y después Los ves jugar Y no es que desentonen No es que ganan Uno a cero O algo de otra vez No, no Pero es que ahí es fundamental La elección La elección que hace la federación Canadiense O el técnico Y el trabajo que él ha hecho O sea Es que es extraordinario Ayer por ejemplo Ayer tenían muy claro El mapa El mapa que ellos iban a seguir Les cedieron la pelota A los Estados Unidos Y cuando tuvieron que golpear Lo hicieron de maravilla O sea No sufrieron O sea Ellos no tuvieron la pelota Pero en ningún momento Vi sufriendo a Canadá Nunca sufrió Pero cuando jugaban contra Costa Rica También Se replegaba Se replegaba Y cuando Vos pensabas Que lo tenías arrinconado Contra las cuerdas Largaba todos los aviones Para adelante Y salías corriendo Porque tenías que salir de todo Tiene orden Tiene potencia física Y lo que hay que esperar es Cómo le va a ir en el Mundial Porque por ejemplo Usted me dice México Ese México desteñido Que vemos hoy Yo le aseguro que no solo clasifica En el Mundial le va bien Porque siempre es así Con el Tata no Si siguen con el Tata Cristian Vean el domicilio Cuántas veces Hemos visto a México En eliminatoria Pero cuando llega el Mundial O se agranda En saque fecho ¿Qué se decía? ¿Qué se decía México? Con Carlos Osorio Y llega Rusia Aparece Alemania Y le gana En el 2014 En el 2014 En el 2014 Vea En este eliminatoria Este México Que hemos visto En toda la eliminatoria En esta autogonal Ha sido de tristeza Vea que le terminan ganando A Jamaica En el minuto 90 2 a 1 Y ahora le gana a Jamaica 2 a 1 Hacia el borde del abismo Al minuto 86 Iban perdiendo 82 Pero iban perdiendo ¿En qué minuto Hace el gol Costa Rica Contra Panamá? El gol vale igual O sea Si el árbitro no quitó Vale lo mismo Pero 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 Se vio Que activó El equipo Ordenado Costa Rica Ordenado México Fue incapaz De nada Es que Ni siquiera Jare No hizo remate No O sea Soy equipo Que después va al mundial Que te pasa con Italia Mira como entra Italia Y después lo vea Entra al mundial Y entra Italia Y decir Para No es el mismo Italia Que yo En la eliminatoria No es el mismo Portugal Que había Pues yo le digo O sea Si yo fuera mexicano Si yo fuera mexicano Estaría Hiper Decepcionado De ver que el equipo Juega tan mal Es que Es que digamos Panamá perdió en Costa Rica Pero uno dice ¿Qué jugó ese equipo? O sea Se pierde porque el fútbol Es así Pero es que México No presenta nada O sea Jare Incluso Cuando Costa Rica Está totalmente reflejado O sea Eran incapaces De hacer una buena transición O sea De hacer una pared O hacer un uno a uno O sea De verdad O sea Para el fútbol mexicano Me parece que es demasiado poco Lo que presenta ese Yo creo que te aprietan Las situaciones Te aprietan los tiempos Te aprietan Que Panamá Se te está poniendo un punto Te aprietan Que Canadá Sigue haciendo las mismas Y los está dejando En las mismas condiciones Con Estados Unidos Hay un montón De circunstancias Que llevan A que vos juegues Con presión extra Porque por más Que digan que no El futbolista Cuando entra ahí En esas circunstancias Cuando están pasando Estas cosas Son seres humanos Y vales Como cualquiera Y en la cabeza Te juegan un millón de cosas Un millón de cosas Vuelvo al mismo ejemplo Que te dije hace un rato Si la pelota de Keylor Nava La del tiro libre Casi terminando el primer tiempo Keylor no la saca Y te puedo asegurar Que el segundo tiempo Es totalmente distinto Lo que pasa Que vos tenés un tipo Que te responde En los momentos Que vos lo necesitás Que te responda Y después Se agrandan Todo lo demás Porque si Keylor No hubiese sacado La pelota de esa Y te puedo asegurar Que el resto del equipo Hubiese venido abajo Porque moralmente Para mí es demasiado pobre Que un fútbol Como el mexicano Una liga buenísima Tengo una selección Tan deficiente Eso es lo que estábamos Hablando la semana pasada Al final de cuentas México está jugando mal Y está de tercero Mientras el tercero Con los mismos puntos Que todo el momento Al final de cuentas Aunque hagan ¿Cuál es la diferencia Con respecto A las otras eliminatorias? Ninguna Ninguna ¿Cuál fue la última Eliminatoria Entre México Salió volando Futbolísticamente En la tabla? ¿Dónde? No, no, no No, no Pero si Me notó tan malo Como así En el 2014 ¿Usted no se acuerda Que estuvo a 10 minutos De estar fuera De incluso hasta De arrefechar? Bueno, ya en México Están hablando Que esta selección Se parece mucho A esa selección ¿Y cómo se presentó México? ¿Y cómo se presentó Esa México en Brasil? Cádiz sacó Orlando en el cuarto ¿Quién fue el equipo Que le empató a Brasil En la primera ronda? El famoso penal Contra Holanda En la segunda ronda ¿Qué México era? ¿Cómo le ganaban Camerún? Sí, Pablo Y yo creo que México Le ganan a Maramá Sí, sí, sí Un detalle En cuanto a FIFA Ya las entradas De Brasil De México Y de Argentina Están agotadas Si, imagínate La de COS Sí, sí No tengo ninguna duda De que sea así Pero eso es otra historia No, no es otra historia Porque si vos sos mexicano Y no confías en tu equipo Por más que yo tenga La plata del mundo No voy y gasto La plata para ir A comprarme una entrada Porque si sé Que no voy a México Indudablemente México Va a ir Entonces va a ir Pero digamos A los que nos gusta el fútbol Y creo que hay Una buena parte De mexicanos A los que les gusta el fútbol No solo los resultados Porque los resultados Son otras cosas De verdad O sea, a mí me daría vergüenza Yo fuera mexicano A mí me daría vergüenza Ver esa selección Sinceramente De verdad Porque usted está teniendo Recursos Teniendo preparación Teniendo un técnico A primer nivel Que juegue tan mal O sea Estamos desviando El tema de Costa Rica Pero yo lo que voy es Y grabamos el programa Y nos hablamos Después de que México Juega el mundial Que con Ochoa Con Álvarez Con Moreno Va a necesitar un cambio Yo creo que va a ser un cambio técnico Con Lozano Con Héctor Herrera Con Raúl Jiménez Se deja en el gusto De Chichanito afuera Pócale encima A Brasil O Alemania O a España O a Argentina En el mundial Bueno Y sabemos lo que va a pasar Para hacer un partido ¿Quién lo va a dirigir? A tu Porque yo creo que El Tata No se va a ir El Tata Se va a terminar Dirigiendo el mundial Si es que llega Ah, ya lo que Esto es En México Es la historia normal Por eso es que a México Si se le critica Cuando Dice México Que quiere estar En otra confederación Porque el México En eliminatoria es así Cuando llegue a la competición José Eduardo Sea mundial Sea Copa América Sea confederaciones De tú a tú Con el que sea Pero aquí es donde Siempre Siempre Ahí es una duda Es un va y ve Es una pregunta que tengo Cuando normalmente Pasa eso con muchos equipos Que tienen un potencial muy alto Y cuando Saben que con poco Les alcanza Exactamente Pero lo que Eso pasa Ayer Costa Rica De nuevo resaltando Que es un muy buen trabajo Defensivo Si Costa Rica Hubiera tenido un poquito más Digamos 15 días más de trabajo Que hubiera tenido Suárez con sus jugadores Ayer era un día Para volverle a ganar En el Azteca A México Porque ayer Se encontró Un equipo débil En el primer tiempo La opción de Celso Tiene en cuenta El primer tiempo Y la opción de Celso Martínez Y en el segundo tiempo No, y la de Martínez Martínez Ah Y la de Martínez Sí, pero la de Celso No era una opción para gol La opción remate y todo Pero opciones claras de gol Y en el segundo tiempo El cara a cara frente a Ochoa Que ayer yo lo decía Antiguo Sport Si Martínez tuviera definición Sería Estaría ya en otro nivel Sí, bueno Sí, sí Tiene que trabajar Eso en duda Porque eso que le pasó Ayer en el Azteca Le pasó en el Preolímpico Contra Estados Unidos No, no, se suda Cristian Tiene que trabajar eso Eso que le pasó en el Azteca Le pasó en aquella serie De Atlanta United Liga Deportiva La Juvencia Aquí en el Moreno Claro, es un aspecto Tiene una opción Y no la de Celso Es un aspecto que tiene que mejorar Sin embargo Aquí hay un detalle La salida de Ochoa es muy buena O sea Aparte de eso La salida La chica de Ochoa es muy buena O sea Le complica mucho la situación Volvemos a lo mismo Vos tenés un tipo Que ya tiene experiencia Demasiada experiencia Porque en el cabezazo de Celso Si vos ves Él se queda En el lugar Donde le va a cabecilla a Celso Sabiendo que Celso Viene de frente Con una O sea Con la posibilidad De cabecilla con fuerza Si vos le ves la jugada Ochoa está parado No se mueve No se mueve Ahí está la diferencia En el lugar De Dios Tiene un plan más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará